Oye, chicos, ¿qué onda? Hola, eh... Oye, no me digas que hay algo que no me conoces, shh. ¿Qué no sabes quién soy? Batman, ¿qué onda? Shhh. Oye, esos chicos me están probando y nadie, nadie me pone a prueba, muchacho. Nadie, ¿cacha? ¿Quién te está probando? Una puta babosa escolarusa esa. ¿Ellos? Deuda, falta de respeto, de todo. Oye, chicos, dejo que te digas algo. Si yo vengo acá a tomar leche, yo no vengo a contar vaca, muchacho. Claro. Lo que tú digas. Oye, chicos, deja que te diga algo. Que el pecado no abrís en la boca, entonces no terminaré atrapado hoy. Tienes razón. Y yo digo que les vayamos a sacar la puta a esos cabrones rusos ahora mismo. ¿Sabes qué, bludote? Pate en molecula ahora mismo. Oye, muchachos, un vehículo. Chicos, están en Carleton Street. Vamos. Esos putos rusos cabrones sí que me enchuchan, Rasta. Vienen para dañarse de tu territorio y eso. Hacerse con la ciudad. Una mierda completa. Quiero que mis operaciones tienen bien. No quiero que ningún ruso me diga qué tengo que hacer, ¿sí o qué? De ley, Batman. A mí también me han estado jodiendo esos putos rusos. Oye, carna, cacha esto. Eres honrado. Jacob ya me dijo que eras bueno hace tiempo. Es bueno, chico. Fijo que eres bueno. Parecerás tamán. ¿Y Jacob? Está que folla y que folla. Ese todo el día, Rasta. Ya sabe cómo es ese chico. ¿Le encanta la nena, sí o qué? Sí. Ese sí que es full cementalo y en serio lo respeto por ello. Si a Chipirule llegamos. Te vamos a patear el culo. Me ha jodido. Ha cabreado a esta Rasta. Bajas en ti, mi diente. ¿Crees que no hablo en serio? No te pares. Eres grande, muchacho. Esos rusos ya no me van a afectar a Marudote. Respeto. No te preocupes. Oye, cuídate que ya no se mueve por ahí, ¿sí o qué? Nos vemos, Rasta.